Muy buenas a todos desde Madrid, estoy al lado del hotel H10 Puerta de Alcalá, estoy muy cerca de la Puerta de Alcalá que está ahí adelante, y hoy es viernes 24 de marzo de 2023. Hoy se organiza en este hotel una convención de la ANP, que ya sabes que son convenciones que se organizan siempre los viernes, porque bueno, están más pensadas para que vengan profesionales, comerciantes profesionales, pero aquí todo el mundo está invitado, y a partir de las 10 de la mañana esto está abierto al público. Yo aquí estoy accediendo y ya veis que aquí en el lobby del hotel hay unos cuantos usos y coleccionistas o comerciantes. Yo aquí estoy viniendo, y bueno, pues aquí entro en la sala. ¿Veis que es una sala pequeña? Pero a la vez que es pequeña es una sala densa. Aquí hay bastantes comerciantes, ahora son como las 10 y media de la mañana y ahora es cuando más gente hay. Luego ya enseguida cuando pasa la mañana el público se va reduciendo. Bastantes monedas y, bueno, como digo, bastantes profesionales los que vienen aquí más que coleccionistas. Muchos de ellos los conocéis, aquí está Olivares, ahí está Barcala, han venido también comerciantes que no son de la ANP, como Manuel Rojas, que está aquí, Ángel Longar, y bueno, pues creo que muchas de las caras, ahí está Luis Lalana, ¿no? Bueno, pues son conocidas. Por ahí está Jaime. Bueno, voy a ver si os muestro algunas de las monedas que se puedan ver por aquí. Un comerciante que prefiere mantenerse anónimo me ha dejado estas cuatro monedas para que os las muestre. Son cuatro monedas, cada una con una denominación diferente. Esta de aquí es un 20 reales de 1862. Muy bonita esta moneda está. De la CK de Madrid. Esta es una moneda ya rara. Sí que tiene unas rayitas, que se pueden ver, pero está muy bien ya. Aquí tenéis el canto grabado. Indica rey, patria, ley, ¿no? Ley, hay aquí, y patria, efectivamente. Este de aquí es un duro de cinco pesetas, 1893, y es PGV. Los PGV son mucho más raros que los PGL. Y en esta calidad, más todavía. Muy buena pieza ya. Ahí tenéis el canto. Muy interesante esta moneda. Aquí tenéis un denario de caracala. Cambiando totalmente de tercio. ¿Verdad? Y este creo que es Serapis, ¿no? El que está aquí. ¿Esta cuál es? El 58. 300. Bueno, ya un denario muy bonito. Y aquí está un denario también de Orviana. Esta es la mujer de Alejandro Severo. Y aquí la concordia augusta. Bueno, muy buena pieza esta, ¿eh? Y raras. Los de Orviana ya son raros. Dentro de la dinastía severa, a ver, suponen un desembolso interesante. Bueno, pues aquí, estas cuatro monedas. Ya veis que hay bastante jaleo en la convención. Pero, bueno, espero que se me haya escuchado adecuadamente. Bueno, pues aquí estoy en la mesa de Numismática Barcala. Que ya en otros vídeos os he podido mostrar que tiene mucho oro y mucha plata. Pero también tiene mucho cobre. En este caso son cobres del siglo XIX. Y, bueno, vamos a echar un vistazo. Esta de aquí, esto de aquí es un maravedí de Pamplona. Es una moneda muy interesante. Que, bueno, que yo nunca la había visto. Nunca la había traído al canal. Sí que la había visto varias veces, ¿no? Es una moneda cuadrada. Esto ya resulta curiosa. Veis también que indica F3. Este es Fernando III. Y dices, pero bueno, ¿a quién se está refiriendo con Fernando III? Bueno, pues es el Fernando VII de Castilla, ¿no? O de España. Pero, claro, Pamplona, según la nomenclatura de los reyes de Navarra, es Fernando III. Y, bueno, serán los navarros como para no poner sus propios ordinales. Y ahí tenéis, bueno, pues el escudo de Navarra, ¿no? Muy bonita esta moneda. Muy interesante. Aquí tenéis también este otro maravedí. Para que no penséis que todos los maravedís de Pamplona son cuadrados. Este es redonda. Ahí la tenéis. Ahí está. También con el escudo de Navarra en el reverso. Y luego, sin salir de la península, aquí tenemos otra moneda de 5 céntimos de escudo. Sí, del año 1866. Algunos ya habréis visto porque esta es una moneda rara. Y esto es porque no tiene OM, aparte de la conservación. Estas monedas sin OM algunos años son más raros que otros. Este año de 1866 es muy raro. Y estas otras monedas son cobres, algunos de ellos obsidionales, de la guerra de la independencia. De la guerra de la independencia americana. Concretamente de la zona de Venezuela. Y aquí tengo la suerte de poder contar con Manuel Rojas, que tiene la mesa justo al lado. Que nos las va a comentar un poquito. Entonces, a ver, Manuel. Esta primera moneda, ¿qué tenemos? Eso es un medio real de Guayana. Guayana era realista. Y quedó sitiada por las fuerzas republicanas y tuvieron que hacer moneda de emergencia. Aquí vas a ver 1814 como fecha. Sí, ahí está la fecha. Es el segundo año. Las de 1813 son mucho más grandes. Ya. Fueron reduciendo el peso en la medida que pasó el tiempo. Y ahí tenemos el león, el castillo y el valor, ¿no? Exactamente. Medio real. Medio real. Muy bien. Esta es la de Guayana. Esta otra. Esa es colombiana. Eso es Santa Marta. Hay unas investigaciones que hizo recientemente fallecido el Roberto Ponte. Según la cual se acuñó para circular en Santa Marta y en Cartagena una vez que los realistas tomaron control de Cartagena. Sí. No sabemos si también se acuñó en base de una seca. Es un cuarto real de 1820. Y si se acuñó también en Cartagena, ¿por qué aparece SM? ¿Es Santa Marta? La denotación de SM como Santa Marta no es del todo segura. Puede ser que signifique otra cosa. Vale, 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 vale. Bueno, pues esta moneda hay que también agradecer a Luis Roberto Ponte, que además lo contó en este canal cuando le conocí en Cartagena. Y bueno, pues una gran pérdida para la numismática hispanoamericana. Esta otra. Esta es republicana. Es una pieza de Cartagena de medio real, 1812 creo que es. Si puedes voltearla para ver la fecha. Sí. Creo que es 1812. Esas piezas son las primeras piezas con un diseño autóctono republicano. Y bueno, circularon como moneda obsidional hasta la reconquista de Cartagena por Pablo Morillo. Sí, y luego Morillo las reacuñó, algunas de ellas, ¿verdad? Las de dos reales las reacuñó con troqueles macuquinos. Y las de medio real con troqueles de medio real que muchas veces fueron cadarogados como Salazar de las Palmas. Muy bien. Y aquí tenemos otra. De Caracas. Eso es un cuarto real provincial, no es una moneda obsidional, es una moneda provincial de 1818 que fue acuñada con la maquinaria que llevó Pablo Morillo a Venezuela desde México. Vale, esta de aquí también es realista entonces, ¿no? Sí, sí. Muy bien, bueno, pues es que estas monedas de cobre se nos suelen olvidar cuando coleccionamos las monedas americanas, o los que coleccionan las tecas americanas, pero vamos, tanto más que los ocho reales. Y además nos cuentan una historia de la guerra de la independencia, en este caso, bueno, pues de la Gran Colombia o de Colombia y Venezuela. Muchas gracias, Manuel, y sobre todo muchas gracias a Numismática Barcala, aquí tiene su tarjeta, porque bueno, pues veis que también tienen cobres muy, muy interesantes. Aquí seguimos y bueno, veis que está pasando la mañana rápido, o sea, en poco tiempo más o menos se va vaciando, todavía hay gente, todavía hay bastante gente, pero bueno, sí que es cierto que hay bastante menos que hace una hora. Voy a ver si encuentro alguna monedilla más antes de que se avance todo el mundo. Otro comerciante que prefiere mantenerse en el anonimato, pues me ha mostrado unas monedas, unos cuantos monedas de plata australianas que tiene. Estos son los coca burras, estos son los famosos coca burras, tienen un nombre tan raro, bueno, pues porque el pájaro este tiene ese nombre tan extraño, coca burra. Aquí tenemos a la buena de Isabel II. Cada año van cambiando los diseños de estos coca burras. Aquí tenéis otro. Algunos me pedís referencia de precios, bueno, pues a 40 euros la pieza. Ya tienen un punto de coleccionables, lo que es la plata puede andar por los 20 euros más o menos, o sea que se está pagando un premium de en torno a un 100%, pero porque esto ya son monedas coleccionables. Este de aquí es el canguro famoso de Australia. Aquí tenéis. De nuevo cada año van cambiando, ¿no? Bueno, estas dos son bastante semejantes, pero no son iguales. Esta es muy simpática. Además tiene un acabado muy bonito, esta me gusta. Tanto el diseño como el acabado. Y bueno, y aquí también otro de los clásicos, vamos a ver si lo sacamos bien. Ahí está. Esto es el Koala. Bueno, pues ya veis que aquí no solamente hay monedas históricas, sino que también nos podemos encontrar, pues, booleón coleccionable, digamos. Son las 12 y cuarto de la mañana y ya el personal está recogiendo, como veis. O bueno, parte de ellos. Ya siguen algunas personas, algunas caras conocidas, pero bueno, ya se va recogiendo. Aquí hay que venir claramente a primera hora. Bueno, marcho y nos veremos pronto en Segovia. Amén.